El poema del día Los amantes y el espejo de Dante Medina Los amantes siempre buscan un espejo. Duermen mal, los amantes, y al salir de la cama se visten pesadillas. Son ojerosos, los amantes, y no saben mirar sin cierto pánico. Los amantes andan buscando a tientas sin ser ciegos. Y a veces, muertos de miedo, los amantes, se miran a los ojos temiendo que suceda lo que siempre sucede, encontrar el espejo de sí mismos en la pupila que nunca antes habían visto. Los amantes, por eso, tienen que ser valientes. Amar es una experiencia extrema, un juego peligroso, un juego juego, donde la vida va por todo o nada.